Sigue la pieza, ven a ti, escucha ahora, suena Óigalo, óigalo, en la distancia Recuerda, so, gola, so Nunca más se va de moda, sencillas o señores Ven a ti, de lajos, con cariño En serio, de ley Óigalo, dime, 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 cómo se llama tú ¡Rumbo! ¡Sensuel! ¡Galicia! ¡Godinés y seis! ¡Ah, sí! ¡Solo para ti! Olvídame, no me busques más En la distancia, no traiciones de Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Que eras feliz, con tu nuevo amor Que eras feliz, con tu nuevo amor Que eras feliz, con tu nuevo amor En la distancia mi amor En la distancia mi amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Recuerdo Para Darío Núñez Olvídame, no me busques más En la distancia mi amor En la distancia me traicionaste Solo me queda, decirte adiós Solo me queda, decirte adiós Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste, en la distancia me olvidaste, en la distancia mis ojos vieron que eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste, en la distancia me olvidaste, en la distancia mis ojos vieron que eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste, en la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron que eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste, en la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron que eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor